Buenos días, miren la velocidad que lleva este gusanito Aquí con esta varillita voy a tratar de no hacerle daño, no Es que no le voy a hacer daño, simplemente lo detengo para que ustedes puedan observarlo Y después dejo que siga su camino Acá en Panamá le dicen Roseto, aunque Roseto son unos verdes Pero tiene unos tonos de colores muy llamativos, aquí lo señalo, miren Naranja, tres colores naranja y negro, verdad, y esas pullas Que hasta donde sea esas pullas, algún depredador o un ser humano toca esas pullas Y pues le da una fiebre y un dolor pues suplicada Aquí vamos a tratar de motivarlo para que se desplace Miren lo rápido que es, tengo que seguir rápido con la cámara para poder seguirlo Miren lo rápido que es, la verdad que es bien rápido Me ha impresionado su velocidad Trato de seguirlo y bueno, se metió ahí a ese agujero ya Si, ahí lo vamos a dejar tranquilo ya para que permanezca allá Ese fue un Roseto de colores llamativos ¡Gracias! ¡Gracias!